Ordenamiento de partida en San Juan Villicún, 18 vueltas o 40 minutos. Primero Mariano Pernia, segundo Chapur, tercero Urcera, cajón 4 para Santero, el 5 Carabajal, larga sexto Pesini, séptimo Domenich, octavo Yanza, noveno Garris, décimo Fran Etovich, puesto 11 para Teti, 12 Sotro, 13 Muñoz Marchesi, 14 Merro, larga 15 Lugón, 16 Castellano, 17 Carducci, luego Sebastián Gómez, Nicolás Posco, 20 Facundo Conta, 21 Baniera, 22 Vicino, 23 Quijada, puesto 24 para la Rauri, 25 de la Iglesia, 26 Chialgo, 27 Manuel Mayo, 28 Gianantoni, 29 Todino, 30 Matías Memvil, que no pudo correr la serie, 31 Santiago Mayo, 32 Gatman, 33 Antonino García, eran 34. No está justamente Leonel Pernia, el auto muy roto después de la serie. El volador, el campeón, ya tiene el 1, no en los laterales, eso será en la próxima temporada, pero sí, dentro de su oficina, como ahí lo veíamos, con la cámara a bordo, viene Mariano Pernia, largando desde la pole, aparece Facundo Chapur, ahí está José Manuel Urcera, lo va haciendo Santero, aquí está Carabajal, buena posición de partida para el facha de la provincia de Chaco, cajón 5 para él. Está arribando Fabrizio Pesini, lo va haciendo Gastón y Anza. No se sorprendan si lo ven el próximo jueves en la fortaleza de Berta y Anza, en el día de sponsor del equipo de Cana. Por supuesto. Mientras tanto, les digo que por el subcampeonato van Merlo, Castellano y Chapur, ante la ausencia de Pernia. Pernia no está presente, Antonino García ya no tiene chances matemáticas de luchar por el 2. Así que entre Merlo, Castellano y Chapur estará el subcampeón de esta categoría. Julián Santero ya logró la corona en la fecha anterior. Aquí está Carlos Javier Merlo, está llegando el galgo Mariano Pernia. Lo está haciendo Facundo Chapur. Arriba José Manuel. Manu Rosera. El volador Julián Santero, se acomodó Pesini, también Alfonso Domenech. Ya lo hizo Anza también, Juanchi Garris. Está llegando el de Venado Tuerto, Eber Fragetovic, cajón número 10. Lo hace Leo Sotro, también Jerónimo Teti. Ese es Facundo Conta, el piloto que representa la provincia de Salta. La imagen de la primera fila. Ahí está Chapur. A la derecha, el galgo Mariano Pernia. Ahora desde arriba, desde todos los ángulos. Se viene la última. En San Juan Villicún, en Albardón. El Fiat número 13, que atiende el equipo DTA de Ulises Armelini. Mal acomodado, en este caso, era el auto de Mayo. Se muestra la bandera verde. Está todo listo, señores. Ah, abrió la puerta, abrió la puerta. Y abrió la puerta, Mayo. Y abrió la puerta, Mayo. Ay, 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 ay. Abrió la puerta, señores. Largada de morada. Tendremos un giro previo más y una vuelta de carrera menos. Parecía que se apagaba algunos autos que estaban detrás de Mayo. Lo habíamos dicho, estaban mal acomodados. Ahí está su hermano, esquivándolo. También el auto de Antonio García. Y ya van a retirar el auto del piloto de Río Tercero. A esperar algunos minutos más para que se ponga en marcha. Y ahora... Ahora arrancó y si fueron los auxiliares de pista los que lo ayudaron, entonces no es considerado ayuda externa y tiene que colocarse último en el orden de partida. La carrera pasa de 18 a 17 vueltas. Será entonces 17 vueltas o un máximo de 40 minutos. Manuel Mayo con estos inconvenientes justo antes de que se ponga en marcha la final. A esperar que se vuelvan a acomodar. Con el galgo Mariano Pernilla y con Facundo Chapur. Con Urser y con Santero. Con Carabajal. Mitad de la grilla para un Merlo, para un Castellano, para Muñoz Marchesi. Y aquí está lo que decíamos. No, pero reiteramos. O sea, el tema es que no pueden ayudar los mecánicos. Los oficiales deportivos sí lo pueden ayudar. Están para eso. Entonces no se considera ayuda externa si son los oficiales deportivos que están en el procedimiento de largada los que eventualmente colaboran con el piloto para que pueda estar en la carrera. Bien. Hablamos de Dowen Pagio, la más alta experiencia en desarrollo y construcción de herramientas eléctricas. Dowen Pagio Performance en acción. Así que Merlo, Castellano y Chapur. Los tres que tienen chances por el subcampeonato. Merlo 236 puntos. Castellano 225. 11 de diferencia. Chapur, más alejado. 208. Necesita ganar Chapur y que queden más allá del puesto 17 sus rivales directos en esta lucha. Hablamos de Motorplay. Es una nueva forma de disfrutar del automovilismo en modo streaming. Con cámaras on board, series en vivo y contenido exclusivo de las categorías más apasionantes. Aquí ganaron José Manuel Urzela en 2019 cuando se utilizó el circuito original que tenía tres curvas más que este. En 2020 hubo dos carreras. Eber Franetovich ganó la primera con Toyota Corolla. La Carlos Sokulovic en su despedida de la categoría ganó con el Honda All New Civic en diciembre del año pasado. Nuevamente se va a acomodar en el cajón número uno Mariano Pernia. Ahí está el primer plano. Llega Carabajal. Lo va haciendo José Manuel Urzela. También la máquina de Facundo Chapur. Aquí está el piloto cordobés. Y nosotros vivimos esta previa con Fierro McFirmat. Aceros industriales de calidad. La previa de la final. Ya metidos definitivamente en la carrera. Segundos previos para que se apague el semáforo. Ahí está el Fiat y el Ford. Ford y Fiat. Grandes duelos del automovilismo argentino y del turismo nacional. Se acomodó Santero. El campeón de la temporada 2021. Está llegando Santiago Mayo. Pero el 22 en los laterales. Y dale Daniel. Pastillita rápida. Bueno, aparentemente Mayo un problema en el embrague. Quijada ya cambiaron el motor de la serie. Larga de boxes. Fretovich inconveniente en la hidráulica. También larga de este sector. Excelente. Daniel con todo lo que hay que saber en la zona de boxes. La bandera verde que se muestra ahora sí. El rojo. Se apagó. Largaron. Mariano Pernia. Y buena largada de Urusera. ¡Opa! Contacto. Urusera y Chapur. Chapur y Urusera. Pero no esperaron nada. Para ir al roce. Al contacto. El chapa, chapa. Y ahí está la puntera dañada. En el auto del bicampeón. Aquí está Mariano Pernia. Chapur y Santero. Santero. Nuevo tercero. Aprovechó este roce. Porque tuvo que levantar un poquitito. Urusera. Y ahora el volador. Está tercero detrás de Chapur. Había alargado bien Urusera. Incomprensible el toque que se produce con Chapur. Que tenía la posición. Estaba segundo. Y aprovecha Santero. Un Santero ya desprovisto de cualquier presión. Que va para cerrar el año con otra victoria. Arrancó el año ganando. Cambió de punta a punta. Santero después de aquel triunfo en Bahía Blanca. Cámara a bordo con Julián Santero. Que lo apuntó a Facundo Chapur. Chapur con más velocidad en este sector. Está frenando más cerca del auto de Mariano Pernia. Domina el Galgo. Con el Fiat y miralo a Pocco por adentro. Con Carducci. Y se enganchan. El de las parejas quedó indefenso. Pocco que lo supera. De esa manera la fila india. La larga fila india del turismo. Nacional. Allá a lo lejos vemos algo complicado. Al de Emma Cachín. A Matías Membiel. Cuando Carabajal dio cuenta de Ursera. Otro contacto entre Ursera y Carabajal. Y ahora Santero que se defiende de Facundo Chapur. Porque lo fue a buscar y lo superó. Y Chapur que se quiere recuperar. Mano a mano. El Toyota y el Ford. El Corolla y el Focus. Se tira Facundo Chapur va a metralleta. El volador que no quiere dejarle la pista de aterrizaje. No quiere que se le meta a Facundo Chapur. Está cargada la metralleta. Y ahí está. Metiéndose en la recta primera vuelta. Y Chapur por adentro. Superándolo a Santero. Santero que ahora le quiere devolver la gentileza. Dos campeones del TN. Mano a mano. Por la posición número dos. Esto hace que Pernilla se escape. Mano a mano otra vez. Le pone el auto. La parla en pareja. Ahora lo soltó. Santero que lo vuelve a buscar. Va por la derecha. Va por la izquierda. Ahora a bordo. Una pelea increíble entre Chapur y Santero. Disfruten de esto. Santero que dijo el campeón soy yo. Y Chapur le habrá dicho. No te olvides que yo tengo dos campeonatos en la clase 3. Están batallando por el segundo lugar. Aprovecha Mariano Pernilla para escaparse. Es el de Crespo. Gasman el que pelea con el de Rivera. Germán Todino se va. Metiendo en la recta viene Baniera. No va más para Antonino García. Se baja de la pelea. El subcampeonato definitivamente. Claro. Ya con la exclusión parcera en la serie. Ya no tenía chances. Y ahora. Fíjate que Santero está. Sí, dale. Pasó fallando en la recta Antonino García. Por eso el abandono. Bárbaro. Gracias. Quien llegaba con chances de subcampeonato. Pero rápidamente se esfumaron. Y es Leo Pernilla el que se quedó con las ganas. ¿No? Después del golpazo en la serie. Pero ahora disfruta del manejo de su hermano que viene dominando. Viene ganando Mariano Pernilla. Y si esto sigue así, firmo dice Leo. ¿No? Porque se pelean Chapur y Santero. Y esto hace que el galgo se escape. Nadie lo puede cazar. A Mariano Pernilla. Chapur por delante de Santero. Se viene Carabajal. Viene también Domenech. Que ya lo superó a Urcera. Nuevo quinto el de Pergamino. En este momento. Y por siete puntos. Merlo segundo en el campeonato. Chapur tercero en la tabla de posiciones. Otra vez. ¡Uy! Mayo. Pero ya había un problema previo. Mayo. Inconvenientes. Sí, sí. Le daba la impresión que primero fue la rotura del motor. Y por eso levanta y se produce el incidente. Bueno. Chapur que de esta manera pintaría otra vez el tres. En este momento sí. Por tercer año consecutivo. ¡Qué bárbaro! Ahí está Facundo Chapur. Por delante de Santero. Hay que ver cómo quedó esa zona. Donde fue la rotura. De Mayo. Hay fuego abajo. Sí, hay fuego. Tienen que venir rápidamente muchachos. Ahí está la imagen de Baniera que venía con la maniobra defensiva. Pisa la parte sucia. El puntero. Mariano Pernilla. Esto se va a neutralizar por lo que acabamos de ver cuando Lugón está saliendo de boxes con problemas. El cordobés a levantar muchachos. El cartel de AS. La amarilla agitada. Tendrán que retirar este auto y llegar rápido. Yo creo que Mayo no se dio cuenta. No se dio cuenta que tomó fuego el pasto. Sí, sí. Debajo del auto por el aceite que se ha derramado. Bueno. Y claro, ya se bajó. No tiene comunicación. No le pueden avisar. Ahí está Triple M. Ahora sí. Ha llegado el amigo Maxi Koss. El rescatista con matafuego en mano. Bueno. Ahí está Rodrigo Lugón. La pasada por boxes. El auto que manejó Mariano Warner. Hasta la carrera de Dohae. García dialogando con Pernia. Claro. Se acuerdan de lo que pasó en la serie, ¿no? García. Todino. Pernia. Ese fue el incidente. Aquí está Jerónimo Teti. Y viene Muñoz Marchesi. Lo va haciendo Jonathan Castellano. Están pasando por ese sector justamente donde ha quedado el auto de Mayo. Ahora subcampeón Merlo empata en el tercer lugar Castellano con Chapur. Ajá. Pero viendo los resultados, desempata Chapur a su favor por un segundo puesto más que Castellano en el año. Marca hacer del lateral derecho y del lateral izquierdo en el auto de Castellano. Así lo sigue el público desde la tribuna arriba de boxes. Dale, Daniel. Bueno, estamos junto a Antonino García. Bueno, Antonino, un domingo complicado. Sí, ahora el equipo trabajó muy bien porque el auto estaba muy golpeado. Pude largar pero tuve una falla. Bueno, hablando con Leo, comparto lo que él dice que es una zona muy complicada para arriesgar una maniobra. Yo entiendo que intento superarlo por adentro a Germán. Y él me cierra, me cierra la línea. Yo, para no tocarlo, bajo a la tierra y me toca frenar ahí. Es donde arruinamos todo. Pero fue una pena. ¿Y ahora qué pasó? Ahora tengo una falla. Obviamente que el equipo estuvo trabajando. El auto estaba bastante golpeado y pudimos salir a pista una pena. Habíamos largado bien. Pero, como digo, la maniobra fue... Yo levanto, creo, tarde. Pero el que cierra la línea y me lleva afuera es Germán. No quiso que lo supere. Se arriesgó en esa zona rápida. Yo levanté tarde y ahí estuvo el problema. Leo, Pernia, ¿te quedaste sin correr la final? Sí, una lástima. No tanto por el toque, sino por cómo trataron de sacar el auto. Después es tan buena la cama de Leca acá en San Juan que costaba sacar el auto. Bueno, lo arrancaron todo cuando intentaron sacarlo. Es una pena porque la vemos de abajo, pero es importante también la actitud de Antonino, de venir a hablar, de preocuparse. Después el resto, bueno, son toques de carrera. Fue en un sector muy rápido, peligroso. Pero a veces pasa, estamos corriendo en auto. Así que a mirar para adelante y darle con todo el año que viene. ¿Y qué pasa el año que viene? Veremos. Bien, dejó en suspenso. Vos, Antonino, seguís. Estamos trabajando para poder seguir. No está fácil. Habrá que trabajar duro el verano para volver a estar en la categoría. Bien, Antonino García y Leónel Pernía. Son carreras de autos, que coincido totalmente con Leónel Pernía. A veces hay que cerrar un poco las redes sociales porque no hay que buscar culpables. Y si hay un culpable están los comisarios deportivos. Pero son carreras de autos. Es un deporte de contacto el automovilismo. A disfrutar más y quejarse menos. Y Pernía que no cerró la puerta a Wiener, hace unos días. Prácticamente se despedía del TN 2022 y ahora tiró un veremos. Habrá que estar atento a la semana o la otra semana, ¿no? Así es. Bueno, se viene el relanzamiento. La hace lenta Mariano Pernía. Recuerden, hay una línea blanca transversal en la última curva. En ese lugar hay bandera verde. Y a partir de ese instante, de esa línea, sí se puede intentar una maniobra de superación. Ahí. La recta para Mariano Pernía. Facundo Chapur. El segundo lugar. Por ahora con lo justo. Muy con lo justo. Le alcanza. Quedarse con ese número tres. Y ahí está Chapur. Y ahí viene el frenaje. ¡Eh, Domenech! Y Carabajal. Y quiere Santero salir de esa situación. Y mirarlo a Castellano. Quiere avanzar Castellano. Algo, Polo. Castellano por adentro, superándolo. Muñoz, Marchesi se quiere meter también Pocco. Y esto va a cambiar permanentemente porque están muy juntitos del segundo para atrás en el campeonato. Ahí pasa Matías Muñoz, Marchesi. Hubo refriega. Y Merlo no pudo hacerlo. Pocco en el medio. Ahí está Merlo décimo cuarto en este momento en la competencia. Abrazo enorme para Abel Quevedo de Tecnofos que está prendido a la televisión pública. Ahí viene la recta opuesta para Anza. Y Anza que venía con el auto también maltrecho. Y ahí está el ataque. El volador viene carreteando. Quiere levantar vuelo y superarlo a Metralleta. Metralleta dice, mirá que si me pasas yo te apunto. Y ahí viene el frenaje. Va por adentro. Santero y Chapur que se guarda para que no se le meta Carabajal. Pero esto va a seguir. No tengan dudas que va a seguir. Se trata de Santero y se trata de Chapur. Dos campeones del TN que pelean por la posición número dos porque Pernia se vuelve a escapar. Claro, y hay otro campeón del TN que está avanzando. Fabián Gianantoni que largó 28 y ya está 17 en la carrera. Ay, se complicó Chapur, eh. Se complicó Chapur. Atención porque viene Carabajal. Se le puede meter Domenech. Domenech que va por adentro. Urcera que también está en la imagen. Salió lento Chapur. Y ahí va Carabajal. Va por adentro Carabajal. Va por afuera. Alfonso Domenech se quiere meter el río negrino. Urcera. Manos mágicas por adentro. Fue Urcera el campeón saliente. Y a buscar la recta. Esquivando los reductores. Va Domenech. Vienen buscándola uno. Lo que pasa es que Chapur no puede salir de la trinchera. Siempre está en la mitad del lío. No puede escaparse como hizo Mariano Pernia. Como también ya hizo Santero. Y está Chapur defendiendo el tercer lugar. Urcera pudo finalmente ganarle la posición a Alfonso Domenech. Ahora lo va a apuntar a este señor. A Carabajal. Carabajal que lo mide a Chapur. Mariano Pernia que se escapa. Pero ojo porque Santero ahora empieza a girar rápido. Va a Carabajal por adentro. Quedó Chapur por afuera. El facha a Carabajal. Superándolo a un Facundo Chapur que empieza a perder rendimiento. Y ahora trata. Urcera. Y se abre. Y Chapur con problemas definitivamente. Se abre a Domenech. Cursera. Y ahí está Chapur. Con muchos inconvenientes. A marcha lenta. Sí, escuchábamos que no lo podía acelerar el auto. Lo poco que pude apreciar en el sonido del motor. A ver Mariano. A ver el pie que bellozoso que dijo Facu. Aparentemente el motor. Se rompió el motor. Bueno, ahí está la situación de Chapur. Un abandono más. Un final de temporada para el olvido. Si hablamos de Facundo Chapur y los abandonos en las últimas carreras. Auto de seguridad. Ahí viene el frenaje. Para el patito Fabián. Para Posco. A levantar. Y claro, ahí está. La neutralización es por el auto 48 de Lucas Banera. Segunda neutralización que tiene esta carrera. En una carrera tan cortada. Con tan poco de velocidad. Cobra más fuerza y valor lo que está haciendo Fabián Giannantoni. Que largó 28 y está 16. Ganó 12 lugares. En los pocos que hemos tenido de competencia. Ahí están retirando el auto de Facundo Chapur después del abandono. Y este es Fabián Giannantoni. Lo dicho, un avance notable. Lo perjudicó la rotura de una rótula en la serie. Cuando venía ganando. Y lo hizo alargar después del número 28. Al piloto de Capitán Bermúdez. Chapur ya se bajó. A ver, levanta el capó. Para ver qué pasó esta vez. Inspeccionando la plenta impulsora. Facundo Chapur, ahí está. Baja el capó. No hay más que hacer. A pensar en la temporada 2022. Hablamos de Paragrisas Pergamino. El Paragrisas oficial del turismo nacional. Ahí viene el de Crespo, Gasman. Ahí está el de Río, tercero mayo. Viene Chialbo que se despide del equipo decano. Ahí está Eber Frenetovic. Lo va a ser el de Rivera. Ese es Leo Sotro. Y aquí aparece la imagen en el sector Baterías William. Y ahí está el auto de Quijada. Marcos Quijada. Otra vez con problemas. En su última carrera. Está, creo que Marcos Mata hablando con él. En su última carrera en el turismo nacional. El año que viene Quijada hará TC Pista. Y también TC Pickup. Será el debut en ambas categorías. Mientras tanto, están juntos. Castellano y Merlo. Lo tenemos que ubicar. Ahí está. Oh, Julián Flamarique. Julián Flamarique a la izquierda. ¿Eh? Muy bien, charlando. Tanto mujer. Ayer lo saludaba después de tanto tiempo. Ganador en el turismo nacional. Protagonista de la Fórmula Super Renault. En su momento. Les digo que están juntos los dos que batallan por el subcampeonato. Porque en este momento está noveno Castellano y décimo Merlo en la pista. Con este resultado, Merlo por 10 puntos supera a Castellano para quedarse con el número 2 para la próxima temporada. Ahí están los dos. El 16 y el 63. Ambos buscan el 2. Ahí viene Garris. Un buen final de campeonato para alguien que piensa también en un nuevo modelo. Pero con Citroën. El C-Li-C. Sí, son muchas las preguntas. Las fuimos comentando a lo largo del fin de semana. Homologación para el año que viene. En clase 3. Citroën C-Li-C. Con el motor C4. Preparará Boscarol. Lo va a manejar Garris. También se homologa la nueva versión del Nissan Sentra. Las bajas. A fin de año caducan el Mitsubishi Lancer GT y el Honda Civic. El modelo que usa la Rauri. Para el Chevrolet Cruze. Línea vieja. Le queda un año más de homologación. Caduca el 31 de diciembre del 2022. Se viene un nuevo relanzamiento. Domina Mariano Pernia. Santero que lo quiere sorprender. Ahí va Julián. El campeón insaciable. Quiere más. Quiere cerrar la temporada con la victoria. Y ahí está el Toyota. Ahí va el Fiat adelante. El sector Bici Peretti. Para el Galgo Pernia. Para Santero. Carabajal que se abre. Quiere neutralizar el ataque de Domeneche. Va Alfonso Domeneche. Viene Manurcera. También Teti. Aquí está la pelea para el subcampeonato. Castellano y Merro. Merro y Castellano. Aparece el de Chascomus Garris. Ay Merro que se tuvo que abrir. Merro tuvo que abrirse. Porque se queda Castellano. Se queda Castellano. Y se despide de la pelea por el subcampeonato del de la veridad. Cuando estaba linda la lucha. Castellano que pierde velocidad. Y por eso lo tuvo que esquivar Merro. Para no llevárselo puesto. ¿Recuerdan que la carrera pasada? Tiene un problema en el motor Chapur. Uy se lo lleva puesto Merro. Bueno. En aquella carrera Merro no lo pudo esquivar. Ahora sí. Antes era con Chapur en Tobay. Ahora con Castellano. Aquí en San Juan. Tuvo más metros para reaccionar. Buenos reflejos. Luciano. Para Carlos Javier Merro. Y dale Daniel. Se paró el motor de Castellano. Directamente a un costado lo corrió. La Raul y que pelea con el último ganador. Sebastián Gómez. Ahí está la imagen. Vienes Clara tratando el 7 bravo de cerrar una temporada difícil para la Raul y Racing. Y a Castellano que le va a quedar el 3. A Leonel Pernia posiblemente el 4. A Chapur el 5. Todo depende del resultado del resto de los protagonistas. Merro ya tiene asegurado el subcampeonato. Merro que lo busca Pessini. Ahora en la pelea por la posición número 8. Ahí va Fabricio. El puntán. Los dos de San Luis. Uno de Villa Mercedes. El otro de San Luis Capital. Se van metiendo en la recta. Y ahí está el patito Fabián Gianantoni. Estira. Va por adentro. Y Garris. Garris que no puede hacer nada. Avanza el de Capitán Bermúdez. Dale Daniel Ferrier. Facundo Chapur. Venía haciendo una muy buena carrera. Sí. Nada. De golpe empezamos a tener temperatura de motor. Hasta que hizo una falla y obviamente lo paré. Facundo Chapur. Clarito Chapur. Pocas palabras. La amargura por un nuevo abandono. Quien por ahora pintará el 5 entonces en el 2022. Viene Jerónimo Teti. Ahí lo tenemos otra vez a Santero. Una buena carrera de Alfonso Domenech. Aquí está el volador. Domenech que aparece detrás del mendocino. Y va a depender qué número pinta Chapur de lo que pueda hacer Urcera. Con este quinto lugar que está sumando mucho en función del campeonato. Y pasan las vueltas. Mariano Pernia va acumulando giros en punta. Y entonces ya les puedo decir que el piloto con más vueltas en punta en la temporada será Gastón Lianza. Con 40 vueltas lideradas a lo largo del año. El mejor debutante en la clase 3. La figurita difícil. Todos los equipos, la mayoría, pidieron el teléfono de Lianza para la temporada 2022. Ahí está Carabajal. Bien cerquita y a los altitos el chaqueño detrás de Domenech. En este momento, en la temporada 2021, 40 vueltas en punta. Gastón Lianza, 37. Lionel Pernia, 37. Mariano Werner, 22. Julián Santero, 22. Carlos Javier Merlo. Una vez más la recta. 9 de 17. Se va terminando la temporada 2021. Campeonato Río Uruguay Seguros. Vicino. No va más. Para el Mendocino. El récord de vuelta lo sigue manteniendo el piloto del auto 13. Mariano Pernia, que encabeza el pelotón. Que supera Santero por 9 décimas. No nos relajamos. Seguimos girando rápido. Vamos. Le piden concentración, respiración. No se puede relajar porque Santero tampoco está tan lejos. Ahí está. El campeón Julián. Necesitó más pistas Pernia. Ojo porque en esta vuelta me parece que se le acercó. 53-0 para Pernia en el giro anterior. 53-2 para Julián Santero. Pero acá le achicó. Visualmente vemos Santero en la recta. Ahora se vuelve a escapar Mariano Pernia. Tiene el auto, eh. A pura bloqueada. Pero lo que decíamos. Se le acercó algunas décimas. Y lo hizo bloquear. La bloqueada que apareció para Mariano Pernia. Sabe que detrás está el campeón. Nada más y nada menos. Sector Baterías. Guilear hará el pelotón del turismo nacional. Gana Mariano. Gana el galgo Pernia. Arrancó la vuelta con nueve décimas de ventaja. En el parcial uno. Es Santero el que le descuenta. En el parcial de recta son muy parecidos. Mientras tanto, Garris pelea la posición. Viene con el parabrisas. Pergamino dañado Posco. Me dio la impresión que tiene dañado el parabrisas. Está detrás de Muñoz Marchesi. Detrás de estos dos aparece Posco. Piso a la parte sucia Garris. Ahí está la imagen de Muñoz Marchesi. Va el triple M. Va atacando la posición que tiene Fabrizio Pesini. Se van a meter en la décima de las 17. Sí, últimas siete vueltas del año para el turismo nacional. En vivo en la televisión pública confirmado. Tremendo golpe en el parabrisas de Posco. Y raro, ¿no? Que esté tan dañado. De esta manera. Un impacto tremendo. Y por suerte del lado del acompañante que no está. Claro. Muchas gracias. Ay, el de Rivera y la Rauri. Se encontraron el 7 Bravo. Y el brazo también de Germán. Eso es por el puesto 17 esta lucha. Que quiere aprovechar también. Membíl por afuera. Pero que a tú se tocan. Que algo robar también. Este igual que en la clase 12, ¿eh? De la mitad para atrás es terrible. Algunos son usuarios permanentes de los proveedores de parabrisas. De repuestos de tantos elementos mecánicos que suelen romperse. Tienen que hablar el plotero, las puertas, los espejos. Trabajo para todos, ¿eh? Trabajo para todos, ¿eh? Bien. Muchas gracias a todos aquellos que nos mandan mensajes, interactúan con nosotros. Nos consultan sobre el mejor resultado de Mariano Pernia en la categoría. Ya les voy a contar. Esto pasaba. Fíjense cómo lo termina empujando de costado. Para sacárselo de encima. La carrera fue el 8 de marzo del 2015. El lugar Las Termas de Río Hondo. El ganador, Matías Rossi. Mariano Pernia en aquella carrera terminó en el puesto número 2. Por delante de Guillermo Ortega. Uy, el muñeco que voló. Gran maniobra de Urcera para superarlo a Carabajal. Quiere aprovechar Jerónimo Teti. Va al extraño de lobería. Carabajal que a los saltos quiere defenderse ahora de Teti y Urcera. Pero una gran maniobra. Fue por adentro y con el auto dañado. Y la puntera del paragolpe delantero. Cuando Carabajal tiene problemas definitivamente. Se va a la zona de boxes el chaqueño. Carabajal a marcha lenta. Ahora queda un mano a mano entre el Honda y el Chevrolet. Porque Teti aparece cerca de Manu Urcera. 11 de 17. Sigue ganando Mariano Pernia. Se pasa un poquitito Teti. Va a aprovechar el patito Fabián. Va al patito. Va al patito. Va Fabián. Gian Antuoni. Superándolo. ¿O no? Todavía no. No pudo. Viene el misil de San Vicente también para sumarse a la pelea. Ahí está el frenaje. Es Gian Antuoni el que neutralizó el ataque. Por lo menos en este sector de Lianza. Sí, dale Mariano. Se rompió la suspensión en el auto de Gastón Lianza. Bueno. De Carabajal. De Carabajal, perdón. Perfecto. De Carabajal entonces los inconvenientes. Gracias, Nano. Aquí está lo que apuntaban. Empujándolo. Leo y Leo. Él quiere ver esto. Claro. Él quiere ver la diferencia. Mariano Pernia-Santero. Un segundo y medio en este momento. Y en este momento, con el cuarto lugar, Ursera supera a Chapur en el campeonato por un punto. Quedaría con el uno, Santero. El dos, para Merlo. El tres, Castellano. El número cuatro, Leonel Pernia. El año que viene, el cinco, Ursera. Y el seis, Chapur. El sector de Buenpagio para el turismo nacional que ya tiene once de diecisiete. Mariano Pernia quiere meter un gol. Como en su época de futbolista. Quiere ganar la carrera en la última del año. Temporada veinte, veintiuno. Ahí viene el dañado. Focos de Pozco peleando con el triple M, Muñoz Marchesi. Se va de la imagen, Manu, Ursera. Se despegó de Eteti. Aquí están las morcas del Chapachá para el lateral izquierdo del siete. Bravo, Leo Larrauri. Increíble. Lo que le falta a un auto, lo tiene el otro Ilesio. Fíjense la maniobra. La Larrauri con un tijeretazo y mazazo también, ¿no? Como para abrirse camino. Apoyándose, cuerpo a cuerpo. Es la batalla del turismo nacional. Y siguen volando. Ahí está Gian Antonio. Viene Ianza, Carlos Javier Merlo. Ursera que se va de la imagen. Es muy bueno el ritmo de Mariano Pernia a esta altura de la carrera. Uno cincuenta y tres cuatro propone. Santero responde, uno cincuenta y tres cuatro. El mismo tiempo para Domenech que está tercero. Uno cincuenta y cuatro minutos. Tiempo más alto de Ursera que está en el cuarto lugar. Hablamos de FAE. Estructuras metálicas y construcción integral de naves industriales junto al turismo nacional. Aquí está Ursera. Y la decisión de Larrauri Racing para el año que viene. Si siguen con los Onda o los Peugeot que están en el taller. La idea fue volver a los Onda para tener en Toai y en San Juan más elementos de apreciación. Un mejor criterio para la elección del auto con el cual van a participar en la próxima temporada. Han pegado un salto en esta carrera. Sobre todo con Ursera ganador en una de las series. Y por ahora en las puertas del podio. Manu Ursera detrás de Domenech y delante de Jerónimo Teti. Ahí está Muñoz Marchesi. Viene el frenaje. Una pequeña bloqueada. Poco que se defiende como puede. Va Sebastián Gómez. Nos vamos a esta pelea con Conta y Larrauri. Mientras tanto es impresionante lo de Gianantoni. Gianantoni ya está sexto. Gianantoni que largó 28. En estas 12 vueltas recuerden que hubo dos neutralizaciones. No pudo aprovechar las 12 vueltas para pelear posiciones y avanzar. Fueron menos vueltas de velocidad. Y sin embargo es el piloto que más ha avanzado en esta competencia. Y ya le apunta Jerónimo Teti. Un gran rendimiento del equipo DTA en esta última fecha. El 1-6 por el momento. Para el galgo y para el patito. Para Mariano Pernia y Fabián Gianantoni. La recta caja. El punto del turismo nacional. 13 de 17. Echa el resto Gianantoni. Quiere más. Quiere más el patito Fabián de Capitán Bermúdez. Gianantoni lo va apuntando a Jerónimo Teti. El extraño. Que se defiende. Gasta los espejos. Viene y alza buena final. También para el de San Vicente. Que marcha séptimo. Vamos a ver cuál es el lugar. En esta parte es imposible la superación. El tema es armar la maniobra. Saliendo a esta última curva. La que vemos abajo en la pantalla. Para tratar de salir lo más rápido posible. A la recta más extensa que tiene este escenario. Se ha encontrado con un autorrendidor. El de Teti. Que viene batallando desde la primera vuelta. Ya le cuesta a Gianantoni ahora. Seguir avanzando. Pero faltan algunas vueltas. Puede acercarse al podio. ¿Por qué no? Aquí está Merlo. Desde afuera vemos. ¡Ay! ¡Un meteo! ¿Se queda Merlo? ¡Ojo eh! Fíjense con Merlo. Mirá el neumático. La parte del neumático delantero izquierdo. Merlo que viene sin una óptica. La derecha. A ver. ¿Si roza la carrocería? Sí, sí. Creo que es un roce. Porque sigue con buen ritmo. Está detrás de Lianza. Pero sacó el auto a mitad de recta. Parecía que lo sacaba porque tenía un problema más importante. Quizás para tener una mejor refrigeración. Pero fue un momento de tensión. A la hora de llegar a esa frenada. Busca el subcampeonato. Ahí está Carlos Javier. El de Villa Mercedes de Merlo. Detrás de el de San Vicente. No le quedó ninguna óptica a Jianza. Algunos tienen una. Otros ninguna. Así se corren las carreras del turismo nacional. A todo o nada. Dobla la siena izquierda. Se van metiendo en la recta. Buscan un nuevo giro. 14 de 17. Últimas vueltas del año. Para Mariano Pernilla. Y atención. Porque Santero aparece en el segundo lugar. Domeneche. Podio para el despergamino. Una gran carrera para Alfonso. Se acerca Domeneche a Santero. Se acerca el despergamino al mendocino. Mariano Pernilla puso en el freezer la diferencia con Santero. Entre un segundo y medio. Un segundo ocho todas las vueltas. Girando en minutos 53.5 permanentemente. Santero ahora ve como dominencia giganta. El auto número ocho en los espejos del Toyota. Ahí pasa Lucera. Que con este resultado está quedando en el puesto 5 en el campeonato. Superándolo a Facundo Chaput. Y después Teti y Gianantuoni. Y Anza y Merlo. Todos puntos allá atrás. En esta imagen. La recta opuesta para el líder. Y va al fiat tipo de El Galgo. Rápido. Rápido. Nadie lo puede correr en este fin de semana. A Mariano Pernilla. Viene Domeneche. Hoy intentó Domeneche. Con Santero. Quiere el segundo lugar. Alfonso. No está definida. Las posiciones del podio. Más atrás. ¿Qué pasa? Lucera. Teti. Pernuzzi. Ulises Armelini. Todos rendidos. Está perdiendo rendimiento Lucera. Porque se le vinieron todos. Cuando digo todos. Son Teti, Gianantuoni y Anza Merlo. Que están del puesto número 5. Hasta el puesto número 9 de la carrera. Se mueve a la hora de frenar. Munoz Marchesi. Y viene a Emerson Etovich. Tanto Santero como Urcera. Les está acostando. En la última parte de la carrera. Estaremos a 2 del final. Cuando pasen por la recta. Ahí viene Urcera. Se ilusiona Gianantoni. Porque lo tiene apuntado a Teti. Y porque sabe que Urcera. Viene perdiendo rendimiento. También se impusió a Gastón Lianza. Les pegan. Les pegan a todos los que encuentran. En el ingreso de la recta. Los reductores que los espera. Aquí está. La pelea por el segundo lugar. Domeneche buscándolo. A Julián Santero. Vemos cada uno de los protagonistas. El frenaje exigente, por cierto, de la curva número 1. Después de esa recta y la bajada. Curva hacia la izquierda. Para Urcera. Para Teti. Y ahora Gianantoni. ¿Qué pasó? Se complicó en la salida del sector anterior. Y el que lo apuntó fue el misil. Lianza. Ahora si hacemos un relevamiento. Debe haber uno, dos, a lo sumo. Tres autos que están tal cual como largaron. Después el resto tiene marcas. De lo que han sido estas 15 vueltas en San Juan. De la última fecha del año. Quiso quebrar otra vez. Lianza con Gianantoni. Y el patito le dijo. Conmigo no. Le tapó el hueco. No pudo ir a buscar esa posición Lianza. Pero eso no terminó. Maniobra defensiva. Urcera. Teti. Teti por afuera. Urcera que se defiende. El Onda. Y el Xenonel. El Cruz. Que va atacando. A quien va entregando el 1. Va el bicampeón saliente. Y la última vuelta que va a venir. Pasaron arriba los banderines del córner. Nada. Está en escuadra. Nada. Está simétrico. Fíjense cómo están los autos. Teti que intenta pero no puede. Aquí está un muñeco que quedó también Chueco. Ahí en ese sector. Viene Urcera. Viene Teti. Viene San Antonio. Y Gastón Lianza. En el sector patopampa. Indumentario oficial del turismo nacional de los salteritos. Aparece Teti. Buscándolo una vez más. A Urcera. Manos mágicas. Y viene el galgo. El galgo. Mariano. Pernilla. En la última. Última temporada. 20-21. Quiere terminarla con la victoria. Aquí está el galgo. Ahí va Mariano Pernilla. Buscando el triunfo en Vichicun San Juan. Buscando su primera victoria en la categoría. Su mejor resultado ya les contamos. En un segundo lugar en las termas de Río Hondo. Hace seis temporadas. Pernilla con el auto número 13. Con ese número que identifica en su carrera número 45 en la categoría. Busca su primer éxito. Aquí está el ex futbolista. Va Mariano Pernilla. Buscando el triunfo. Sí, sí, sí. Viene Pernilla para ganar. Lo sigue atentamente. Y Durrarte y también es su hermano. Leo Pernilla. Que tantas veces le tocó ganar. Ahora. Ahora te toca a vos, hermano. Ahí va Mariano Pernilla. Los últimos metros. Menos de media vuelta para el final. Queda para la historia la imagen de la prueba de clasificación. Cómo picaba el tren trasero y no dejaba de picar y no se amortiguaba. Y sin embargo logró una clasificación espectacular. Que le permitió estar adelante en la serie. Que le permite ahora estar a media vuelta de su primer éxito en la clase 3. Va Mariano Pernilla. La sonrisa de su hermano. Un gol de media cancha para el galgo. Mariano Pernilla. Que viene en los últimos metros. Ganó Vicente Pernilla en el TN. Ganó Leonel. Ahora quiere ganar Mariano. Aquí está. Curva hacia la derecha para el Fiat número 13. Aquí está Mariano Pernilla. Los últimos metros se termina la temporada del turismo nacional. Y la termina con un triunfo. El primero en la categoría para Mariano. Aquí está Mariano Pernilla. Eivalde Tandil a la victoria. La recta y la bandera a cuadro. Mariano Pernilla. Mariano Pernilla. Ganó el galgo Mariano Pernilla. Ganó el galgo Mariano Pernilla en el turismo nacional. Así lo saluda su hermano Leo. Como si hubiese hecho un gol en aquel mundial de Alemania cuando jugó España contra Ucrania. España ganó un 4 a 0 en aquella oportunidad. Pensar que en el avión cuando veníamos nos decía el 13. Vos sabés que elegí el 13 y no me están saliendo bien las cosas. Porque el 13 tiene que ver con una fecha de nacimiento de la familia. Y con el 13 acaba de ganar. Vamos carajo. Vamos. Vamos. Vamos fiera. Vamos felicitaciones. Salvo la concha de la lona. Gracias loco. Vamos. Vamos. Vamos loco. Vamos. Así se festeja. Así se grita un gol. Así se festeja. Y ahí está. Ahí pintándole el 1. Sí, claro. Este es el otro festejo que se viene dando en las últimas semanas. Lo logró en Tobay. Pesone como un nene, ¿no? Pintándole el 1 al auto de Santero. Le pegaron mal el 1, ¿eh? Quedó arrugado. Pero qué importa. Dale, Daniel. Bueno. Este año ganaste vos varias. Ganó tu hijo. Ahora tu hermano. Qué temporada. No, increíble. Increíble. La alegría que me dio Marian. La verdad que se lo recontra mil. Merece por cómo lo hace. Y bueno, ganó mi viejo. Ganó Marian. Que faltaba ganar en la clase 3. Estoy seguro que va a ganar mi hijo también. Así que una felicidad enorme. Bueno, no la pudiste ver desde adentro. Pero bueno, el trago amargo de no largar la final fue disfrutarla por televisión, por lo menos. Tal cual, tal cual. Vos sabés que un par de carreras este año que a Marian le tocó verla de abajo también porque no pudo largarla. Gané. Y ahora me toca la inversa y es la misma felicidad que si le hubiese ganado. Así que nada, le quiero ir a dar un abrazo ahora. Se lo merece. ¡Vamos, algo! Leo Pernia. Bueno, si no lo motiva esto a Leo para seguir, no sé. Cerramos la final. Ganó Mariano Pernia. Y a partir de este momento, buscamos el festejo del podio. ¿Dónde estará este señor? Mariano Pernia. Julián Santero, que finalmente pudo aguantar el último ataque de Domenech. Extraoficialmente en el campeonato entonces el 1, ya sabemos, lo pinta Santero. El 2, Merlo. El 3, Castellano. El 4, Pernia. El 5, Ursera. Y el 6, Chapur. Pernia gana esta carrera y con Santero y Domenech van al podio. Ursera, Teti, Yanza, Merlo. Jan Antuoni, Garris y Pessini. Los 10 mejores. También en zona puntuable, Bosco, Gómez, Carducci, Muñoz, Marchesi, Sotro, Todino, de la Iglesia, La Rauri, Conti y Franetovic en el puesto número 20. Estos pilotos con vueltas perdidas que dieron el espectáculo, que estuvieron aquí presentes en San Juan, Villicún. Eran 34 los inscriptos, 33 los que largaron el 34, Leonel Pernia, que por el incidente, el toque y los daños en la serie no pudo ser de la partida. Y vivió desde Boxes esta consagratoria victoria de su hermano Mariano en el turismo nacional. Llegó Mariano. ¡Ojo! Creo que falta que se toque yendo al parque cerrado. En la previa del parque cerrado. Porque tiene que ir hacia la derecha para ir a la base del podio ese auto. Todo puede pasar en el turismo nacional. Ahí está, seguimos y volvemos a doblar a la derecha. Era un circuito fantástico, ¿eh? Ahí estamos nosotros, en la cabina, Héctor Camps. Fido Porfiri, que también festeja. ¡Ganó el Fiat! Una marca histórica en el turismo nacional. Y ahí llega Leo. Y aquí llega el campeón. En la rampa rusa, en el sector Kavak. Bueno, bueno. Te bancaste la presión, me pareció escuchar que le dijo. Y a las alturas del Bichicún, el volador. Julián Santero, el campeón. De la clase 3. El uno que tantas veces buscó, ¿no? Ahí está la foto. De Mariano Pernia. Y esta es la maniobra, ¿eh? La maniobra Kavak. Kavak.com presenta la mejor maniobra del TN. Tu mejor maniobra es cambiar tu auto con Kavak. Vende y compra tu auto usado de forma segura. Fue difícil elegirlas, ¿no? Porque hubo muchas maniobras a lo largo del fin de semana, en las series y también en las competencias finales. Bueno, Gustavo Pernuzzi, que lo saluda. Y Santero que va a seguir de festejo, ¿no? Y está muy bien. Con lo difícil que es ser campeón en el turismo nacional, en cualquiera de las categorías del automovilismo argentino. Santero lo ha logrado hace una fecha, pero aquí seguirá disfrutándolo. Y Mariano que se sumó, Mariano Pernia, a este equipo en la fecha 8, cuando corrieron en Rosario con ese Fiat Tipo. Escalada. Bueno, con Julián Santero, la locura de todo el equipo por duplicado. Juli, ahora sí se le pone punto final al año. Y tenés el 1 pegado. Ese es el campeón 2021 del turismo nacional que va a ser 3. La verdad que muy feliz, muy feliz, muy contento. Feliz por mí, por los chicos, por todos los integrantes del Toyota Gazur Racing Argentina, por Tito Besones, Gaby Rodríguez, Rubén Solís, Rafa Croseri, Esteban Pou. Todos han hecho un gran trabajo, así que súper merecido este título. ¿Qué se siente ser campeón? No, una felicidad enorme. Una felicidad enorme, la verdad que muy feliz. Categoría súper competitiva y bueno, lograr el campeonato una fecha antes, la verdad que impresionante. ¿Y cómo se canta? ¡Vamos, Carleto! ¡Vamos, Carleto! ¡Vamos, Carleto! Bueno, ahí está. Escalada que era uno más, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver. ¿Trajo ropa, Nano? El micrófono, aunque sea. Claro. No, vamos a pedir a la gente de Pato Pampa. Bueno, muy bien. ¿Al Pato Pampa para después? Muy bien, muy bien. Le vamos a pedir ahí a Tommy Bertolino que mande algo, ¿eh? Para que vuelva en condiciones a Buenos Aires. Dale, seguimos. Bueno, la alegría tuya vino tu hijo, vino tu familia, porque cerrar el año así vale la pena. Obvio, obvio. La verdad que una linda carrera, un podio que vinimos buscando todo el año. Y bueno, cerrar el año así, la verdad que es buenísimo. Contento, agradecido a todo el equipo de Pablo Arana, a Esteban Pou, a todos mis mecánicos, a todos mis sponsors, a mi familia, al Torto que nos dio una mano. Y bueno, gracias a todos, mi amigo, la gente que siempre nos banca. Bueno, entrega Manuel Moriarty, 15.000 pesos, Sema, el esfuerzo de la categoría de siempre. Sí, como siempre la comisión quiere premiar a los del polio, así que felicitaciones a Alfonso. Y bueno, ahora vamos a seguir entregando premios. Bueno, ahí estaba entonces Alfonso Domenech, que fue tercero. Y acá viene el Galgo, el gran ganador de esta carrera, de punta a punta. Una contundencia increíble, Mariano. Para terminar el año, cerrando con tu primera victoria en la clase 3. Ganó el Tano, ganó el Tanito, y ahora ganás vos, Mariano, impresionante. Y ahora yo, y seguramente dentro de unos años Tiago, va a ser para el rato la familia Pernia, ojalá. Esto es una alegría inmensa, porque un año malísimo, donde tuve que, por distintas circunstancias, cambiar de equipo varias veces, hasta que llegué al equipo de Ulises, que cuando encontramos el auto y lo pusimos más o menos como a mí me gusta manejarlo, después de Trelew le dije, si mantenemos este ritmo, seguramente vamos a pelear bien adelante, y las dos carreras siguientes la peleamos. Entregamos a Manuel Moriarty, primero 50.000 pesos de total, primer cheque, segundo cheque 35.000 pesos de parte de APAT, por haber sido el ganador. Y llegó Edgardo Porfirio, y llegó el Fido en la SPL. Obviamente, acá. SLP, perdón. Acá, Bici Peretti, eh. Pela, para que salgas a gimnasia. Muy bien. A vos que te gusta tanto esto, así que bueno, vos te lo mereces, loco. Gracias, Fido, muchas gracias. Bueno, merecido, Mariano, te ve toda tu familia, festejásela eso. Vamos, sí, la familia, a Pablo Colera. Pablo es el gran culpable de que yo continúe porfiado y sin abandonar. Él dijo que los resultados tarde o temprano iban a llegar y acá están. Bueno, y está el ganador entonces de la clase 3, cerrando el 2021, el galgo, Mariano Pernia. Y de esta manera cerraba la final, la primera para él. Qué presión que le están metiendo a Tiago, ¿no? Leo diciendo seguramente va a ganar, Mariano lo mismo. Bueno, viene haciendo muy bien las cosas también en la fórmula, el hijo de Leo Pernia. Hay pernías para rato, ¿eh? Bueno, el Corolla que ya tiene el 1, como lo habíamos visto, para el próximo año. Antes de la despedida, quiero destacar que este ha sido el año de los 60 años del turismo nacional. Si bien no hubo actos protocolares, no hubo anuncios, no hubo comunicados, pero que no pase inadvertido. La categoría cumplió 60 años de vida. Para todos aquellos que en algún momento, desde el año 61, cuando en Olavarría se disputó aquella primera carrera, hasta ahora aquí en San Juan, con esta que acaban ustedes de ver, para todos aquellos que forjaron, formaron y cimentaron el turismo nacional. Que tuvo distintas denominaciones, que hoy es el turismo nacional, que usted aprecia cada fin de semana en la pantalla de la televisión pública. Una de las categorías más antiguas del turismo, de la Argentina, el turismo nacional, que sigue en un momento de transición, ¿no? Y la verdad, están haciendo muy bien las cosas, ya pensando y cerrando algunas carreras para el 2022, como anunciamos La Rioja, Bahía Blanca, se habló de San Jorge. Bueno, 12 fechas del próximo año que se van a ir confirmando. Esto para toda la familia que bancó tanto, y para Pablo, para H, para todos, para todos. Una victoria increíble, no sé qué decir, la verdad. Muchas gracias a todos. Muy bien, muy bien, Mariano. Y antes del cierre, que será con bombos y platillos, les decimos que el próximo fin de semana lo vamos a acompañar desde el Autódromo Roberto Mouras de la Plata, con un festival de categorías zonales. Será la cuadragésima cuarta y última transmisión de este año, afortunadamente, con mucho trabajo, llevándoles a ustedes las distintas transmisiones de automovilismo deportivo. Muy bien, ahí está la gente de Ruz, entregando cada una de las copas. En este caso, Antonio Chivetti, en representación de Río Uruguay Seguros, como ya lo habíamos escuchado hace un rato, junto a Emanuel Morietis. Alfonso, que está con su hijo. Domenech, en familia, disfrutando el podio. En familia, también, por segundo, fin de semana consecutivo de TN, Julián Santero. Sus padres, también, teniendo en cuenta y aprovechando que están cerca de su Mendoza natal. Disfruta, porque, claro, aquí está el campeón. Lo aseguró el Toai. Y aquí tiene la copa, la orejona TN, para Julián Santero. Una gran temporada para uno de los top, ya del automovilismo argentino, sin lugar a dudas. Anótenlo a Julián Santero, porque va a pelear muchos campeonatos más. Seguramente va a ganar también muchos campeonatos. Un piloto con un talento tremendo. Nos estamos despidiendo. Gracias, muchachos, en los boxes. Daniel Perrier, Mariano Escalada, por toda la temporada, también, del TN. Gracias, Sergio. Buen regreso a Rosario. Gracias a todo el equipo de ACTC Media TV. Nos reencontramos el próximo año con el TN y el próximo fin de semana, como ya anunciamos, con varias categorías y con buen espectáculo, seguramente, en el autógrafo Roberto Mouras de La Plata. El abrazo de Santero con Melillo, con Pablo Melillo. Son muy amigos. Abrazo para todos. ¡Abrazo para todos! ¡Abrazo para todos!